Qué rico estar acá con todos ustedes, veo a Ana Zapata, veo a mi chavita, veo a Paola, a Teresa, qué rico, a Juanca, Juliana, bueno, qué bien tenerlos a todos ustedes, para mí es un gusto, como siempre, verlos, compartirles, mi Gina, qué rico estar, veo por ahí a Diana, Diana, felicitaciones por ese builder, hace poco vi que estabas haciéndolo y te veo con mi Lina, qué rico verlas, hoy, bueno, estoy muy contento de estar con ustedes, ustedes saben que para mí siempre es un gusto compartir, pues, esta experiencia, esta experiencia de tantos años detrás de, y hoy, hoy lo he estado hablando con Pau, lo he estado hablando con Pau, y me dijo, bueno, vamos a grabar, vamos a grabar, no sé si se está grabando, vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, se está grabando, Álvaro. Ok, perfecto, 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 listo, 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 y se está grabando en la nube, me encanta, y vamos a ponerlos en mute, un segundo para no tener interrupciones, qué pena, listo, entonces, bueno, lo hablaba con Pau, lo hablaba con Pau hace un par de minutos, y hoy, siento, y lo he visto estos últimos meses, lo he visto estos últimos meses, realmente este último año, que hoy las ciudades que más están creciendo son las ciudades en donde más eventos presenciales se están haciendo, y quiero que analices esta filosofía, quiero que te imagines una fogata, quiero que te imagines una fogata, un fuego, algo, tú no puedes pretender tener una fogata y decir, listo, una vez la fogata esté prendida, yo le echo más madera, esto no es un fuego de lo que fue primero, el huevo o la gallina, olvídense de esto, esto es un tema de, si tú quieres que la fogata te dé más fuego y crezca más, va a necesitar más leña, más madera, antes de que la fogata crezca, tú no puedes esperar a que tu ciudad crezca, para una vez la ciudad crezca, hacer más eventos presenciales, todas las ciudades que hoy están generando eventos presenciales, hoy están creciendo, de hecho la razón por la cual las ciudades que hoy están creciendo, están creciendo, es por los eventos presenciales, punto, o en los eventos en general, y sí, hace, bueno, hace unos meses, ustedes saben, Parnet es un secreto por normas del gobierno, por normas de salubridad, por normas de, cómo se ha venido actuando a nivel de, de todo lo que tiene que ver con el COVID, se generaron ciertas limitantes a nivel de, a nivel de, de lo que se tenía que hacer, hoy, cada vez más, es posible empezar a generar más y más y más y más personas en un evento, de hecho ya en Bogotá, estos últimos meses se han hecho eventos de más de diez mil, doce mil, quince mil personas, y, y me encanta, me encanta ver eso porque eso lo han podido hacer compañías que de pronto ya han venido trabajando tres, cinco, seis años antes de que nosotros estamos haciendo, y sí, hoy, sé que en Pereira hemos hecho eventos de doscientas, trescientas personas, sé que en Barranquilla, liderados por Tania, se van a hacer eventos de unas ochenta, cien personas, y si Tania, eso te asusta, te quiero decir que esas cien, ochenta personas, el ochenta por ciento van a ser parte de tu equipo y va a ser responsabilidad tuya de que esto pase, entonces no es por ponerte presión, pero, así es, sí, no, 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 no hay nada más difícil que, o sea, yo amo esta mujer porque lo que, lo que esta mujer está haciendo es impresionante, y bueno, te mereces todos estos rangos que van a llegar, porque bueno, te tocó ser la líder de Barranquilla, punto, y simplemente siempre debes estar, aquí estoy presente. Ahora, Víctor, desde Perú, también tiene una responsabilidad grandísima de empezar a hacer que los eventos en Perú crezcan, hoy hay una persona que tiene resultados tan impresionantes con Pip Graver, que, de hecho, Víctor, fueron las personas que viajó a Pereira a la primera convención que estuvimos allá, y realmente el compromiso que tenemos es así. Ahora, si, si dentro de tu mente sigue pensando, ¿en serio hay que hacer eventos presenciales? ¿Será que sí? ¿Será que lo puedo seguir haciendo todo por Zoom? ¿Será, será, 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 será? Te quiero decir esto, en un par de meses se va a hacer la primera convención de by design a nivel global, se va a hacer en Ecuador, no sé, sabemos más de 12, 2000, 3000, 4000 personas, no sé cuántas personas estaremos en la convención, y te quiero decir algo, logísticamente es un dolor de el órgano reproductor que a ti te represente a hacer un evento con más de 1000, 2000, 3000, 4000 personas, la logística para que eso suceda es horrible, eso es contratar luces, es contratar seguridad, es pagar por adelantado un espacio, es hacer boletas, es hacer de todo para que ese evento, para que ese evento, o sea, imagínate organizar un concierto, toda la logística detrás de, y créeme que si existiese alguna manera de poderse ahorrar todo el trabajo que implica hacer ese evento simplemente se ahorraría ahora, te lo quiero poner en otro en otro escenario olvidémonos del tema de network marketing ¿por qué un artista llámalo al que tú quieras? llámalo, no sé, un artista que sea muy genérico, que todos conocen, que no generen mucho tema ¿por qué Shakira? porque Shakira hoy, una mujer que financieramente esté ya más allá del bien y del mal que tiene no sé cuántos Grammys, que no sé cuántos globos de oro que hoy todos los meses recibe regalías por Spotify por YouTube por todas las plataformas digitales le da por hacer un concierto en vivo es más te voy a hacer una pregunta que te va y quiero que esto lo anotes como la clave de lo que va a ser promover eventos en los próximos los próximos meses y es no sé si tú lo has notado o si tú has tenido la posibilidad de ir a un evento a un concierto en vivo pero ninguna de las canciones que tú vas a escuchar en un concierto van a ser nuevas para ti te lo voy a repetir ninguna de las canciones que tú escuchas en un concierto van a ser nuevas para ti ninguna es más antes del concierto no sé si tú vas a un concierto del artista que sea posiblemente dos tres días antes estés poniendo a todo volumen en tu carro las canciones más representativas de ese artista para irlas a cantar a grito herido en el concierto es más es posible que esas canciones tú ya las hayas escuchado 50 mil veces es más es posible que tú ya te sepas las canciones es más es posible que sean las canciones que tú vas a cantar en un karaoke porque son las únicas canciones que tú te sabes pero quiero decir esto tú no vas a un concierto a escuchar una canción nueva para ti no tú no vas a escuchar en un concierto una canción que sea nueva para ti tú vas a ese concierto bueno a muchas cosas compartir energía y muchas cosas pero número uno tú vas a un concierto a conocer en persona ese ídolo que tú tienes tú vas a conocer en persona ese ídolo que tú tienes es más te quiero decir esto cuando yo estaba en 11 en sexto bachillerato tenía que 17 años hoy en día tengo 34 o sea que eso hace 17 años atrás hace 17 años atrás yo recuerdo estaba en 11 y Roger Waters el bajista de Pink Floyd para mí uno de los o sea yo era fan de Pink Floyd hizo un concierto en Bogotá y yo pagué hace 17 años 540 dólares por estar en el VIP de ese concierto o sea yo estaba a no sé 5 o 6 filas de ese tipo y yo lo veía yo decía que nota este man no sé qué no sé qué yo no fui a ese concierto a escuchar las canciones que habían sido escritas hace es más antes de que yo naciera fueron escritas esas canciones yo me gasté 500 dólares hace 17 años atrás a que literalmente Roger Waters uno de mis artistas favoritos me escupiera en la cara y poderlo ver de cerca ¿por qué te digo esto? una persona no no va a asistir a una presentación de negocio a un evento a escuchar un negocio no olvídate o sea si tú hoy estás invitando a las personas a que escuchen de una oportunidad de negocio y no te están llegando escríbele en un papel la estás cagando monumentalmente y te voy a repetir algo las personas y si algo te queda escrito en esto y si algo te queda las personas no llegan a un evento a escuchar de un negocio las personas llegan a un evento a conocer a alguien importante así que no edifiques el evento edifica a la persona que van a conocer y no necesariamente tiene que ser conocer al speaker del evento obviamente eso ayuda a un resto por ejemplo no sé en la gira que se va a hacer en Pereira vamos a hacer un evento en Pereira cool chévere bacano va a ser en un hotel súper bonito chévere va a ir información súper valiosa bacano chévere pero tú vas a conocer a una persona que ha logrado esto no sé qué ta 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 míralo no sé qué o sea si tú edificas a la persona si tú edificas a tu upline vean estos son negocios netamente de edificación edificación o sea ponte a pensar esto si en el próximo evento de By Design va a estar no sé Elon Musk y tú tienes entradas para el evento de By Design donde va a hablar Elon Musk la gente pagaría por una entrada para escuchar esa mano así no habla inglés mira va a estar Elon Musk no hay traducción en español posiblemente lo que tú lo que tú aprendas lo que tú escuches es yes or no y ya pero tú vas a estar allí y decir voy a poder estar en la misma o sea voy a poder respirar el mismo oxígeno de una persona que se acaba de gastar 24 44 billones de dólares comprando Twitter esta semana la gente va a un evento a conocer a alguien importante punto entonces ¿qué debes hacer? empezar empezar a edificar a las personas que van a estar en ese evento y pónganles trabajo pónganles trabajo mira si tú tienes la posibilidad de trabajar con Ana Zapata entonces si yo fuera si yo fuera si yo fuera Gina y Víctor es mi invitado y dice no Víctor no sé qué no súper chévere mira no o sea es una cosa yo trabajo de la mano con Ana Zapata Ana Zapata es una empresaria así y así ya sabes mira su familia ya va haciendo tú no te imaginas lo que es esta mujer no sé qué no sé qué no cuando sea grande quiero ser como Ana y después tú dices mira Víctor brother tú no te lo imaginas Víctor se nos apareció la virgen y Víctor va a decir esta vieja está loca ¿recuerdas Ana Zapata mi amiga que no sé qué que su familia lleva 100 empresarios sí 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 mi hermano te la quiero presentar le he hablado mucho de ti va a estar Ana este próximo 20 lo que sea primero segundo tercero o sea no importa la fecha y va a estar allí te quiero decir esto si tú no aprovecha si no aprovechamos Ana Zapata aquí en el próximo el próximo evento brother vas a morir sin conocer a Ana Zapata es más debería haber un TikTok de 10 personas que tienes que conocer antes de morir y una de ellas debe ser Ana Zapata y así como puede ser Ana Zapata lo puedo hacer al revés mira Ana sabes una cosa que no te imaginas yo tengo un amigo que es peruano que se llama Víctor mira Víctor es constructor en By Design es uno de los rangos más importantes de la compañía este personaje es uno de los casos de éxito más grandes utilizando la herramienta Pip Graver de hecho fueron las personas valientes es una cosa Víctor va a estar en Pereira este próximo miércoles las boletas están agotadas sin embargo tú sabes yo 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 hago parte de la élite y tengo dos entradas para este evento y si tú me dices que sí es una cosa este evento nada tenemos que estar allí con Víctor y Ana dice no súper bien listo Ana re bien sabes una cosa el evento comienza a las 5 y 30 tengo el carro en el taller lo único que te voy a pedir es que me recojas vean hay dos formas de garantizar que alguien llega a un evento número uno es si tú la recoges si tú recoges a la persona nada y la única forma de garantizar que la que esa persona va a llegar es que tú le pidas que te recoja a ti ahora lo bueno es que si tú le pides a la persona que te recoja nada o sea ya la comprometiste pues porque mira o sea no vas a hacer que haz mal con Víctor o sea esta persona te va a recoger y vas a llegar el problema de eso es que solamente lo puede hacer una persona entonces tienes que jugar esa ficha o si tú tienes dos o tres fichas es listo yo te voy a recoger pero tú no te puedes permitir llegar al evento sin un invitado y ese invitado va a ser un invitado o que te recogió o que tú recogiste ahora no estoy diciendo que no invites más personas porque si tú te estás limitando a que solamente una o dos personas vaya a llegar por ti bueno chévere vas a hacer un buen trabajo pero qué tal si esas dos o tres personas adicional tú estás invitando a cinco seis siete personas a que vayan a ese evento algunas llegarán otras no llegarán de qué van a depender si esas personas llegan de la edificación que tú le hagas a las personas que van a estar en ese evento y cuando me digo que van a estar en ese evento no me refiero solamente al capacitador que va invitado a ese evento porque si tú edificas únicamente a o sea la persona invitada internacional a ese evento chévere va a llegar la persona pero tú te vas a limitar a que tú solamente vas a poder invitar a las personas cuando lleguen a ese evento olvídate tú tienes que crear una cultura de edificación tan fuerte que cada vez que hay un evento en tu ciudad con un líder de tu ciudad sea un diamante sea un builder sea un director es más por ejemplo Tania que ahora está construyendo Barranquilla y posiblemente no sé el rango más alto en Barranquilla sea un director uno un director dos qué sé yo un builder un pro builder no importa o sea tú tienes que crear una cultura de que las personas que van a estar allí esos líderes locales son tan fuertes que la persona no se lo puede perder ahora tú estarás pensando sí pero es que si siempre edifico a Ana o siempre edifico no sé a Víctor o siempre edifico a Juan Carlos en Bogotá o siempre edifico a Beatriz o siempre edifico a Lina pues qué va a pasar en el segundo o en el tercer evento yo no puedo decirle a mi amigo que es la oportunidad de conocer a o sea Gaby Romero en Costa Rica si eso se lo dije hace 15 días y la respuesta es tienes toda la razón el tema es que en esos 15 días tú le debiste haber contado a 15 personas que no le habías contado hace 15 días anteriores una de las razones por las cuales la gente se atora en Network Marketing es porque le cuenta a Víctor le cuenta a Gina le cuenta a Juan Carlos le cuenta a Olga le cuenta a Beatriz le cuenta a Iván le cuenta a Freddy le cuenta a Marca le cuenta a José le cuenta a Michael le cuenta a Gaby le cuenta a Vicky y esas 15 personas no sé están invitadas al evento llegan 3 o 4 5 o 6 dependiendo de qué tan bueno seas tú invitándole pronto 1 o 2 se recogen qué sé yo es más dile a 4 o 5 personas que te recojan y las 4 o 5 personas te recojan la primera que te recoja es que los demás mira mira mi mamá va saliendo ya vas en camino por mí si ya vas en camino mira no mi mamá me va a llevar pero nada nos vemos en el evento ya por lo menos hiciste que la persona saliera de la casa qué sé yo o sea vuélvete vuélvete un mago en garantizar de que la gente llegue al evento ahora una vez la persona llegue al evento encárgate de presentarle a sus ídolos no puedes permitir que una persona que llegue al evento tú hayas súper edificado a Ana Zapata y tú ligas a la persona mira si ves a esa persona que ya está en el fondo así chiquitica 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 esa es Ana Ana ahora siéntate aquí no importa no importa qué digan en el evento lo más importante en un evento es el antes del evento y el después del evento no importa que pase en el evento lo más importante es el antes del evento y el después del evento ¿por qué digo esto? yo he visto muchas personas eso es pan de cada día en los eventos que la persona llega llegaron dos o tres invitados llegan ah sí muchos gustos mira te presento Ana bueno listo y van y se sientan en la parte de atrás te voy a hacer esto volvamos al ejemplo de los conciertos ¿tú por qué crees que la boleta de VIP o de platino que es la boleta en donde donde tú sientes el aliento del cantante sobre la sobre tu rostro cuesta diez veces más que lo que cuesta la boleta general es más hagamos un ejemplo imaginémonos que mañana estos son casos de la vida real que mañana es más te voy a poner una cosa hoy es miércoles imaginémonos que Shakira va a cantar en no sé en en el estadio no sé en el en el Movistar Arena en Bogotá y todas las boletas de Shakira cuestan 200 dólares que spoiler cuestan más que eso pero Shakira Shakira dice una cosa dice una cosa voy a cantar en Bogotá yo estoy forrada en plata y el 100% del recaudo de las boletas se va a ir a la fundación pies descalzos que ayuda a niños que no tienen zapatos o sea no sé qué es la fundación pies descalzos y yo voy a cantar este sábado a las 6 de la tarde en el Movistar Arena y todas las boletas cuestan 200 dólares van a pasar dos cosas número uno hoy miércoles ya va a haber personas haciendo fila para entrar al Movistar Arena te lo aseguro hoy van a haber personas viajando a Bogotá que van a estar tres días haciendo fila para estar más cerca es más eso pasa en todos los rocalparques en Bogotá dos días antes de un rocalparque hay gente haciendo fila no para sentarse atrás para que Shakira les escupa en la cara porque todas las boletas cuestan lo mismo como como la gente sabe que hay gente que está dispuesto a hacer fila tres días antes y la boleta cuesta lo mismo los productores dicen yo te voy a ahorrar la fila de dos horas de dos días te va a cobrar 500 dólares por boleta para que tú es más si tú quieres hacer fila y que quede en la primera fila bueno dos formas o que las boletas sean numeradas es una posibilidad o que simplemente tú ya garantices estar en los primeros no sé en las primeras diez filas porque tú tuviste un VIP y te ahorras dos días de fila yo no entiendo cómo es posible que hayan personas que llegan al evento llegan de primeros y se sientan de últimos ojo llega al evento llega con tiempo o sea no llegues dos horas antes porque pues 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 no pero llega el evento media hora antes 20 minutos antes 30 minutos antes y si tú estás organizando un evento y el evento comienza no sé a las 6 de la tarde por favor te lo ruego no abras las puertas del evento antes de las 5 y 50 por favor por favor esto no tiene que ver con esta capacitación pero sé que todos aquí el día de mañana van a tener eventos en sus ciudades no sé van a ver obviamente van a ver 5 o 6 personas que son los organizadores que son los que se ponen la 10 que son las personas que hacen que todo pase y créanme mis respetos porque yo sé que ese trabajo es horrible no permitas que tus invitados entren al salón antes de 5 10 minutos antes de que el evento se dé por favor esos 40 minutos esa hora antes nada están probando la música están probando los micrófonos invitados afuera si tú eres un organizador no sé habla con alguna persona de tu equipo que te ayude con tus invitados mientras tanto se queden afuera a relaciones haz que la gente se sienta preséntale a las superestrellas háganse amigos porque te quiero decir algo quiero que así tengan la cámara prendida o no quiero que te miras en este momento tus manos mira tus manos mira tus manos míralas y quiero que seas muy honesto contigo mismo como raza como raza como homo sapiens sapiens mirando tus manos tú crees que tú si te sueltan en la mitad de la jungla con estas manos puedes sobrevivir cinco días no o sea como raza el ser humano da risa somos unos completos incompetentes o sea tú sueltas a un ser humano contra más contra contra un pug y el ser humano ve un pug ladrando y la mayoría salen a correr solo por el miedo de que el pug los muerda y se da unos dientecitos así chiquiticos y digo pug porque de las cosas que no es tu energía es ver videos de pugs me parece una nota el ser humano es una raza tan incompetente físicamente hablando que la única razón por la cual lo logramos hasta este momento no es por el tamaño ni por la fuerza de nuestros músculos ni por lo feroces que son nuestras mandíbulas ni nada de eso la logramos es porque hemos aprendido a trabajar en equipo y hemos aprendido a trabajar en comunidad y como comunidad nos cuidamos las espaldas internamente todos sabemos que la única razón por la cual hemos logrado llegar a donde estamos es por las asociaciones grupales el ser humano es una persona por principios social entonces ojo trata de presentar personas que tengan cosas similares misma profesión no sé son madres solteras son madres casadas tienen hijos no tienen hijos la misma edad o sea trata de presentar personas donde puedan generar empatía obvio pero somos seres sociales y como somos seres sociales te guste o no siempre vas a estar buscando aprobación entonces sí una de las razones por las cuales la compañía está contratando personas pagando un coliseo haciendo preventa todo lo que hay que hacer para que al final se unan no sé cinco seis mil diez mil personas en un mismo sitio no es porque sí nos encanta hacer eventos sí ojalá todos se puedan conocer en persona sí no es porque sabemos que tú poner a una persona que es incrédula que cinco amigos dicen es que es una pinada mía en esa de donde mi día me pierda la de fin día está más gorda cosas de esas al tener la aprobación social y ver ese rubro de personas allí simplemente van a decir ok hay algo que yo estoy entendiendo y que yo no me he entendido entonces ¿qué va a pasar? una persona va a llegar al evento va a llegar al evento le vas a presentar a Ana le vas a presentar a Víctor le vas a presentar a Juanca le vas a presentar a los líderes locales obviamente si va a un líder no sé de otra ciudad bueno bueno perdón yo puedo decir la palabra líder en este escenario porque pues es una palabra normal en nuestro vocabulario de network marketing tip de oro anótalo y tatúatelo en la vida le digas a tu amigo te voy a presentar a mi líder te voy a presentar a mi socio te voy a presentar a te voy a presentar a mi socio me encanta esa te voy a presentar con la persona con la que estoy trabajando hombro a hombro te voy a presentar al que sea olvídate te voy a presentar el corona o sea tú decirle a alguien te voy a presentar al corona es como decirle a alguien te voy a presentar al bombillo a menos a menos de que tú lo hayas explicado y lo hayas super edificado esa persona no tiene ni idea mira te voy a presentar a una persona que ha logrado facturar más de un millón de dólares en 15 días o sea es una cosa te voy a presentar a una persona que con este negocio logró facturar más de 30 mil dólares en cuestión de 15 días en un negocio digital spoiler mentiras espérate o sea no sé si tú te has puesto a pensar esto pero una persona que hoy en día sea diamante la facturación bruta mínima para ser diamante son 40 mil dólares en 15 días entonces qué tal si en vez de decir a la persona te voy a presentar a mi diamante y tu amigo te va a decir está pintada en la cabeza mira te quiero presentar a una persona un empresario súper importante esta persona logró facturar más de no sé 40 mil dólares en 15 días con este negocio y nada que nota que puedas conocer a gente con este nivel de resultados porque recuerda la gente va a conocer gente importante la gente no va a que tú le muestres un negocio porque si la persona fuera a escuchar un negocio pues te dice no pues mándame youtube igual yo lo voy a escuchar o sea lo mismo que van a decir allá lo puedo escuchar en un vídeo de youtube si me entiendes o sea tú tienes que hacer que la persona que va o las personas que van a estar ahora ¿qué pasa? si pasan 15 días hay otro evento presencial y tú tienes a los mismos a las mismas 15 personas de esos 15 días y tú ya no puedes utilizar no es que esta persona es súper ocupada spoiler no le estás contando a gente nueva y ahí es cuando los negocios empiezan a estancar lo siento es triste pero cierto vean los negocios en el marketing son tan sencillos y muchas veces los queremos complicar tanto que es contar la misma historia es más estoy seguro que si tú llegas a ese evento solo y tú ves la BDO que has visto 50 veces bueno número 1 te felicito por llegar de entrada ya estás haciendo el 50% del trabajo pero tu nivel de energía no va a ser el mismo cuando tú tienes 8, 5, 6 personas o sea recuerda cómo te sentías cuando a un evento te llegaron 4 o 5 invitados el mismo chiste te pareció chistoso el mismo viaje te pareció asombroso la misma rentabilidad de PipGrabber te pareció asombroso pero si tú llegas y estás solo es como ah sí 15% y después se convierte en paisaje en el momento en que tú te dejas de sorprender por algo que se dice en una BDO por algo que se dice en un evento te lo juro es el momento en el que tú dejaste de tener invitados cuando tú sientas ay es que los entrenamientos siempre hablan lo mismo ay es que en no sé en el tema con el que te enseñan esta figura es que eso es lo mismo ay sí yo ya me sé que eso son 10 niveles 25 puntos entre niveles no sé qué ahora lo vi es porque tú dejaste de tener invitados ese es uno de los primeros indicadores de que tu negocio está estancado porque tú has dejado de tener invitados entonces ya con esto ya con esto quiero 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 cerrar un poco ese tema de los eventos no quiero ser repetitivo pero nada edifica a las personas que van a hablar como si fuera la última vez que esas personas tienen la posibilidad de verlas o sea no importa si es un builder no importa si es un director no importa si es un diamante no importa si es un corona olvídate olvídate de eso edifica a las personas porque las personas van a conocer a alguien importante ¿de acuerdo? y cuando piensas en eso piensa en un concierto número dos no te permitas llegar solo al evento y la única forma de garantizar de que alguien llegue a un evento es o que te recoja o que tú lo recojas a ellos no hay de otra y dile a cuatro o cinco personas que te recojan pregúntales si ya salieron por ti porque tú tienes que llegar media hora antes porque tú quieres saludar a esa persona antes que todo el mundo esté encima de ella que te recojan y si las cinco personas te van a recoger cuando te recoja la primera dile a las otras cuatro que tu esposo tu novio tu papá va a pasar por ese que te va a llegar que igual se ven allá igual pero así por lo menos garantizas que se estén arreglando es más ¿quieres maximizar las vainas? díganle a la persona listo Ana recógeme el evento es a las seis recógeme a las cinco y veinte porque es que tenemos que pasar por Gina a su apartamento y por Víctor entonces este es el combo esta es la fatality Gina recógeme porque tenemos que recoger a Gina y a Víctor y nada y si es Uber pues es Uber y si es DSD si es lo que sea o sea recógeme y nada fresco yo pago ese Uber yo pago ese video lo que sea y así tú llegas con tres invitados punto y se los quiero decir así todos ustedes han escuchado de alguien de alguna novia que se arrepintió a última hora de casarse y dejó al man plantado en el altar si hay personas que se han arrepentido a última hora de llegar a la boda que se han gastado 20 mil dólares en la programación créeme van a haber personas que a última hora se van a arrepentir de llegar a tu evento que no se han gastado un peso así que deja de dar por hecho que las 10 personas que te invitaron van a llegar es más si tú invitas a 10 y tú tienes 5 boletas de 5 invitados no invites a 5 invita a 20 que si llegan los 20 se soluciona tú tienes un excelente problema entre las manos pero si tú tienes 5 boletas invitas a 5 y te llegan 3 te vas a sentir decepcionado porque vas a sentir que estás perdiendo plata tienes 5 boletas invita a 10 invita a 15 que si llegan los 15 número 1 te felicito número 2 te voy a poner a dar un entrenamiento de cómo carrizos hiciste para que invitaras a 15 y te llegaran 15 o sea en serio vas a estar aquí en un vaino de habilidades explicándonos cómo carajos hiciste para que invitaras a 15 y te llegaran 15 porque este es el momento en que yo no lo sé tendrías que o sea lo único que yo te diría para que invitaras a 15 es Ana recógeme a mí porque vamos a recoger a Gina a Tute a María a Ana contrata un bus porque la única forma de garantizar eso es que tú contrates un bus y hagas una o sea entonces van a llegar personas sí van a haber personas que pronto no logren está bien pero enfócate siempre de invitar a las personas bueno llegan la gente ¿qué vas a hacer? las vas a presentar con las personas las vas a presentar las vas a edificar 30-20 segundos listo no te quiero presentar una Juan te quiero presentar haz que la persona se sienta identificada con alguien y siéntala lo más cerca del escenario posible y participa en el evento no importa que tú hayas escuchado el mismo chiste de Cristian diciendo que él se hizo plata porque come ceviche peruano no importa si a ti te parece un chiste pésimo ríete del chiste del peruano no importa si tú seas como yo que que nos dicen ¿quién está de acuerdo conmigo? él se la mano a mí me dicen eso y algo por dentro me me da me da gastritis que a mí me pidan alzar la mano pero lo hago porque entiendo que si yo alzo la mano mi invitado que le haga gastritis alzar la mano va a decir este güey no está alzando la mano y como somos seres sociales inconscientemente no sé si usted han visto esos ejemplos de que se montan cinco personas al elevador las cinco personas voltean y el tipo que no tiene ni idea termina volteándose solo o sea no sé si han visto esos cosas donde se montan cinco extraños los cinco se montan un ascensor y los cinco se voltean y el tipo que está y se termina volteando sin saber por qué pero cree que es el comportamiento grupal y la gente termina haciendo cosas porque es lo que ven otras personas mira si tú logras hacer que tu invitado participe participa si te preguntan quién ha hecho esto alza la mano si cuentan un chiste pendejo ríete del chiste pendejo y al final por favor genera un círculo de cierre y cierras sentado cuenta tu historia pum nada que fue lo que más te gustó mira te quiero presentar a esta persona listo lo vamos a hacer sí o no o sea pide la tarjeta a la persona no vuelvas a hacer la presentación no se te ocurre preguntar qué preguntas y mira qué fue lo que más te gustó listo vamos a hacerlo mira te muestro cómo se hace la inscripción punto mira cómo es tu nombre o sea ponte a cerrar o sea hazlo vamos a hacerlo mira las personas necesitan esa palmadita de la buena suerte pero hazlo entonces nada se vienen giras se vienen eventos vuelve y juega o sea quieres crear quieres que la tu negocio crezca si tú hoy en día estás solo en tu negocio pues nada te felicito pues nada al final pues todos comenzamos solos en el negocio y al final eran dos al final eran tres pero empieza a hacer esto la única forma la única forma de saber si tu negocio está creciendo o decreciendo es contar cuántas personas de tu equipo están yendo a tu negocio están yendo están yendo a los eventos pueden ser virtuales o presenciales obviamente si tu equipo es conectada y ves 10 personas de tu equipo bien si el próximo miércoles tú ves 15 bien si el próximo miércoles ves 20 personas súper bien el único indicador que debería importarte a ti no es cuánto estás cerrando cada mes obviamente eso es importante para cerrar un rango sino cuánta gente se está conectando y está asistiendo a los eventos presenciales punto si tú todos los sábados todos los miércoles todos los jueves todos los martes si tú cada vez que hay un evento te puedes dar cuenta que hay más personas de tu equipo conectándose más personas más personas más personas no importa si hoy los volúmenes no se están viendo reflejados obviamente no importa porque hay que entrar a ver qué está pasando porque si no están viendo reflejados algo está pasando y está haciendo mal pero es cuestión de tiempo para que esa vaina estalle así que bueno eso les quería contar eso les quería contar espero se les haya servido ya saben estos eventos quedan grabados y de pronto alguien no se pudo conectar porque bueno yo entiendo a esta hora hay gente trabajando y gente que está en otras cosas y le entiendo no los juzgo saben que eso se está quedando grabado no sé pídenle a Tota pídenle a Pau que les mande el link si de pronto alguien de su equipo hoy está en sus trabajos y de pronto no se puede conectar ah bueno y para terminar cuando cuando hagan los eventos y tú eres organizador cierras la puerta cuando tú permitas que todo el mundo entre ten la música a tope ten la música a tope piensa en una discoteca o sea que pensarías tú si llegas a una discoteca y la música está bajito ten la música a tope ten la música a tope ten la música a tope lo máximo que te deje el hotel pones la música ponla a tope para que la gente sienta como uy estoy entrando en una discoteca estoy entrando en una discoteca chévere bueno no muchísimas gracias Luisa muchas gracias Ana muchas gracias Mariana muchas gracias todas las personas que se conectaron mi Vicky mi chavita mi María Paula Freddy Moni José Mirma realmente bueno hay mucho por hacer vean hay mucho por hacer gracias Gina gracias Tute gracias Francia gracias Beatriz vean esto no sería posible sin ustedes nada las empresas son personas punto hoy nosotros no somos hoy somos Juanca somos Ana somos María somos Gaby entiendan eso o sea somos lo que somos no por el producto que tenemos sino por las personas que tenemos como estos productos quiero que entiendan eso vale entonces vean les mando un abrazo un abrazo de corazón a todos espero podernos vernos pronto saben que siempre estoy ahí con ustedes y les mando un abrazo gigantesco hasta una próxima ocasión cualquier tema nada saben tómenle fotito a esta vaina arroba alvaro posada taguenme lo único yo les pido es que le tomen pantallazo esto me taguen en Instagram no es más o sea este es el costo de mi capacitación duro pero cierto aquí uno no puede cobrar no en serio tengo un amigo que la semana pasada lo contrataron una persona que yo formé hace un par de años y lo contrataron le pagaron 8 mil dólares por estar 6 días con ellos y decía puta a veces allá afuera a veces allá afuera uno se vuelve se vuelve espejo valoren lo que tenemos y nada simplemente tomen un pantallazo y nos vemos en la próxima un abrazo para todos chao chao y también taguen a next level también taguen a next level oficial y hacer que esta vaina crezca hacer que esta vaina crezca hasta una próxima ocasión o ya no 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 ¡Gracias!